Esta es la percepción que tienen algunos sectores empresariales con referencia al incremento salarial. Vamos a escuchar qué es lo que dice el gobierno. Estamos acompañados de Zenón Mamani, el exviceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal. Viceministro, ¿cómo está? Buenos días, gracias por estar en el CDRTP. Buenos días, estimado Virgen. Un saludo cordial a través de su programa de RTP, informa a toda la población y todos los que siguen este canal. Bueno, a ver, el anuncio que ha hecho el presidente ayer después del mediodía no ha caído bien a los empresarios, a los microempresarios, a los medianos empresarios. Existe mucha preocupación, han hablado inclusive de que muchos van a tener que despedir a algunos empleados. ¿Qué les responde el gobierno? Bueno, estimado Virgen, y aquí hay que ser bien claros ante el país, que no es el primer año que hacemos este tipo de incrementos salariales. Venimos aplicando en el marco de la redistribución de los recursos, en el marco del modelo económico-social a partir del año 2021. No es el primer año. Segundo elemento, este incremento se hace en base a los resultados económicos y sociales que tenemos como país. Por ejemplo, tenemos un crecimiento, una estabilidad, un crecimiento económico que hemos estado registrando a partir del año 2021 de 6,1%, el año 2022 de 3,6%, este año, 2023, tenemos un crecimiento de 3%, vemos acá en este gráfico, somos el segundo país que más crecimiento tiene en tema del crecimiento económico que ha registrado en el año 2023, no pese a un contexto internacional totalmente adverso, afectado por el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, en Medio Oriente, entre Palestina, Israel y ahora Irán, que se ha sumado al evento bélico, que ha afectado evidentemente al tema de los precios de las materias primas, combustibles y otros productos que se comercializan a nivel mundial. Pese a ese crecimiento tenemos estabilidad económica y este año también vamos a seguir teniendo crecimiento económico. Y segundo elemento, el tema de la inflación. Vemos, por ejemplo, aquí al primer trimestre de este año, nosotros como país hemos registrado una tasa de inflación de 0.74%, cuando otros países de la región tienen inflaciones mucho más altas. Argentina, nada más, nuestro país vecino tiene al primer trimestre de más de 50% de inflación. Entonces, nosotros siempre vamos a cuidar la estabilidad de precios, vamos a cuidar el bolsillo de cada uno de los ciudadanos, de los más necesitados, de los que tienen bajos ingresos, y estos son elementos muy importantes. El otro elemento que también hay que descartar, que dicen los empresarios, que vamos a supuestamente afectar la actividad económica, nosotros les estamos demostrando con números que hemos tenido crecimiento económico positivo, hemos tenido una estabilidad de precios, y pese a un contexto totalmente adverso, registramos estos datos positivos. Y un tercer elemento también que hay que señalar, que nosotros, ya como país, a partir del año 2021, registramos, por ejemplo, acá, me permito mostrar, ya desde el año 2021, la tasa de ocupación en el país ha ido incrementando de un poco de 3.1 millones de personas ocupadas, a más de 4.5 millones de personas ocupadas en el país. Los sectores de industria, manufacturas, han ido generando mayor empleo en el país. ¿Eso debido a qué? Debido a las políticas económicas que hemos ido implementando, medidas, por ejemplo, el tema de la inversión, a partir del año 2021 hemos reactivado la inversión pública, hemos realizado incentivos al sector privado, por ejemplo, para que puedan acceder a créditos y Bolivia, para que puedan, por ejemplo, el sector privado, puedan terminar y adjudicarse de los procesos de contrataciones estatales. Tenemos, por ejemplo, el tema del consumo de lo nuestro, una política de incentivo que fuertemente estamos impulsando. Las contrataciones estatales se hacen de manera transparente en el cual el sector público, perdón, el sector privado, accede a estas contrataciones. Tenemos, por ejemplo, incentivos para que puedan importar bienes de capital sin pagar IVA importaciones y de esta manera mejorar sus procesos productivos. Estos son elementos, y entre otras, son elementos muy importantes que benefician al sector privado, más sumados a las 10 medidas que hemos ido implementando, el incentivo a las exportaciones y el incentivo al tema de la industrialización para que el sector privado también pueda participar. Entonces, son elementos muy importantes que debemos destacar. Y la tasa de desocupación de estos resultados han ido disminuyendo, por ejemplo, de 10.8% del año 2020 a 3.9%. Por tanto, se caen prácticamente esos argumentos que señalan de que con estos incrementos salariales que cada año venimos implementando como gobierno nacional van a generar más desempleo cuando ha ocurrido lo contrario. Viceministro, un aspecto que me pareció interesante en la entrevista con Jaime Duh es el tema de que no solamente los problemas se generan en la producción que demanda para cualquier empresa. Muchas empresas están pasando por un momento difícil en el tema de dólares. Le cuento una experiencia, me llama el otro día un empresario, Cochambino, que trabaja en Santa Cruz y él me dice, he recibido un lote de pinturas de Argentina, tengo que pagar. Lamentablemente, ningún banco acepta que yo pueda hacer una transferencia a esta empresa en Argentina. Les he dicho a los argentinos, yo voy y les pago, pero los argentinos dicen, no, debe ser una transferencia de un banco boliviano al banco argentino, a nuestro banco argentino. Entonces, el empresario está preocupadísimo porque primero que le ha costado conseguir los dólares en el mercado negro, porque no los ha podido conseguir en el banco. Entonces, ahí se incrementa un monto. Está con esa disyuntiva en no poder pagar. Y claro, la empresa de Argentina, de hecho, usted señor no paga, no le mandamos más material. Entonces, él dice, ¿qué voy a hacer con mis empleados? Los voy a tener que despedir. O sea, es un dato adicional a los cuales se han referido varios empresarios, en que no solamente es el tema de este incremento salarial, sino estos problemas que se tienen con el tema de los dólares. ¿Qué se les puede decir, viceministro? Bueno, ahí, frente al tema de la especulación que se vino generando desde el año pasado, luego de este año nosotros, como gobierno nacional, nos hemos sentado con el sector empresarial, con el sector banquero principalmente, justamente para adoptar estas 10 medidas que hemos acordado, un acuerdo económico productivo, en el que también se acordó también, por ejemplo, controlar las comisiones, porque existen todavía entidades financieras, bancos privados, que hacen, por ejemplo, una distribución, por ejemplo, con sus amiguitos y con los otros no quieren atender, especulando, por ejemplo, para el tema de las transacciones de comercio internacional, el tema de las divisas, y que generalmente están provocando este tipo de conflictos para el sector privado empresarial. Y de esta manera nosotros, ¿no?, estamos a través de las instituciones, como la ASFIS, controlando, digamos, a estos bancos que no están haciendo un trabajo regular como corresponde. Pero adicionalmente a esto que señala, por ejemplo, el sector financiero, tiene las divisas como tenían en gestiones pasadas, no es que no tienen divisas. Segundo elemento, ¿no?, el Banco Central sigue distribuyendo las divisas de manera regular como cada semana lo hace al sector financiero. Entonces, son estos elementos muy importantes que nosotros estamos evaluando, pero por otro lado, si nos vemos, si nos vamos a este tema del incremento, nosotros lo que estamos cuidando es la estabilidad económica, que también el sector privado se beneficia. Estamos cuidando la estabilidad de precios, ¿no? Y cuando nosotros nos referimos a la estabilidad de precios, también el sector privado se beneficia. ¿Por qué? Porque a través de la política de incentivos, por ejemplo, de subvención a los carburantes, a la energía, ¿quién es el sector que más se beneficia, aparte de las familias? El sector empresarial. Cuando hacemos un incremento salarial, generalmente esa persona, ese trabajador, lo que hace es incrementar su salario y empieza a demandar más consumo. Y cuando generamos este tipo de políticas, lo que se hace es incrementar la demanda interna del país y eso presiona a que el sector privado pueda producir mucho más. Y eso tiene un efecto multiplicador en la economía. Por eso es importante estos incrementos salariales, que es una medida de redistribución de los excedentes que generan tanto el sector público como el sector privado. Quiero que me acompañe, viceministro, a ver la siguiente nota, que justamente habla de la preocupación que ha surgido en los transportistas después del anuncio de este incremento. Bueno, y tras la reciente consolidación del incremento salarial para este año, el transporte federado y libre de la paz sugiere una nivelación de tarifas. Bueno, la verdad, con una envidia sana, donde todos van a tener un incremento salarial, no simplemente del mínimo nacional, sino hasta el salario base. Todos los años ha habido el incremento, en este caso, tema salarial a todos los obreros. De tal manera, nosotros en la misma proporción vamos a pedir el incremento de pasajes. El aumento salarial que alcanza el 3% para el haber básico y el 5,85% para el salario mínimo nacional, ha llevado a los actores del transporte a considerar que dicho aumento debe reflejarse de manera proporcional en las tarifas para garantizar una distribución justa de los costos. Con relación a una nivelación de pasajes a nivel nacional, puede hacerse eficaz, ya que todos, absolutamente todos, están elevando los sueldos, está subiendo la canasta familiar, los repuestos, y más de 13 años el transporte sigue estancado con un pasaje. Bueno, esperemos que se pueda valorar esta situación, pues lo digo con una envidia sana. A partir del 1 de mayo ya van a tener pues el incremento. Felicidades, ¿no? Pero lamentablemente el sector del autotransporte no tiene absolutamente ningún beneficio social, menos un aguinaldo, mucho menos horas extras. Trabajamos 16, 15, 17 horas al día. El sector del transporte está evaluando cuidadosamente el impacto del incremento salarial en sus operaciones y la necesidad de ajustar las tarifas de manera acorde. De tal manera, así como a los trabajadores, se está dando el 3%, los transportistas estamos pidiendo en la misma proporción para que haya incremento a nivel nacional en todos los departamentos y no tenga que haber miramiento alguno entre los trabajadores. De tal manera, creo que le toca al transporte también ser tomado en cuenta precisamente en este aumento de salario. A ver, viceministro, ¿usted considera que el transporte también debería incrementar sus precios? Bueno, aquí hay dos elementos que yo preciso destacar. Primero, tenemos una política de subsidios y subvenciones. Nosotros como gobierno nacional, ya desde el año 2021, y no solamente esta gestión, venimos garantizando la subvención a los carburantes. Eso ha permitido, por ejemplo, de que el sector de transporte, el sector industrial, agroindustrial, el pequeño y mediano empresario, con el subsidio a la energía principalmente, tengan que producir y hacer sus actividades productivas de manera normal. El segundo elemento es una competencia en el nivel municipal que tiene que regular el tema de las tarifas. Yo no me podría pronunciar en relación a este tema. Bien, viceministro, bueno, a ver, esperemos de que la economía pueda realmente dinamizarse con este incremento y que realmente no tengamos lo que anuncian los empresarios. Les pido, le agradezco mucho, viceministro, por habernos visitado. Muchas gracias, estimado Irgen, por la entrevista. Nosotros, como gobierno nacional, siempre vamos a cuidar la estabilidad de precios, estabilidad económica, seguimos registrando crecimiento, vamos a seguir luchando para seguir generando mayores fuentes de empleo. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, ahí estaba Seno Mamani, viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, conversando con nosotros en esta mañana. Seguimos con más.